Este es un llamado al Estado, al Presidente de Chile, a los legisladores. Nosotros tenemos que cambiar esto, tenemos que poner penas duras para la corrupción, el encubrimiento. Porque son los que fomentan todo esto. Es como el que se dedica a vender el producto de los que roban. Está fomentando el negocio del robo, el negocio de la delincuencia. Entonces, en ese sentido, ¿qué ocurre? Hay que aumentar las penas. Hay que aumentar, fíjate que ya, Esati va a salir, de alguna manera el fallo va a salir como encubrimiento, eso no tengo ninguna duda. Pero, ¿qué va a pasar? La pena posterior no es nada. Siendo que él ha sido responsable indirectamente, y yo diría directamente, de personas que se han suicidado. Hay gente que ha fallecido por estos motivos. Entonces, es muy importante ver cómo se relaciona todo esto, ver el impacto social, el impacto cultural que esto ha causado. Oye, el caso, Juan Carlos Cruz, por ejemplo, un hombre que estuvo dispuesto, José Atambién, estuvieron en el seminario, estuvieron dispuestos a entregarse a Dios. Y fíjate que caen todas estas, van descubriendo todas estas redes de corrupción, ¿y qué ocurre? Empiezan a ser perseguidos. Perseguidos en sus trabajos, perseguidos en su familia. O sea, toda nuestra familia, nuestra familia, mi señora, el sufrimiento que ha habido asociado a todo esto, nadie lo mide. O sea, cuando yo escucho el comentario, o sea, el discurso de despedida de Sati, lo encuentro realmente que no es una burla, es una afrenta a Chile. Y cuando uno ve el descaro de todo esto, realmente se da cuenta de que ellos se dan esa libertad, porque hay una red de protección todavía muy potente que les permite. Entonces, esto es responsabilidad del Estado, esto es responsabilidad del Presidente de la República, que tiene que velar por poner las cosas donde deben estar. Las faltas graves no solamente son aquel que jala el gatillo, sino que es aquel que le paga para que vaya a jalar el gatillo. ¿La carta del Papa a Sati? Yo creo que es un gesto diplomático que no le entrega ningún apoyo real. Esa carta podría estar escrita a un delincuente. ¿Con una carta tipo? Una carta tipo, me parece a mí. Sí, ahora que Sati trata de sacar cuentas a su favor, me parece como la lógica típica de un perverso como es él. Y eso, la verdad es que no hay nada más allá, creo yo. No se entendería, yo he escuchado lo que ustedes han relatado de su encuentro con el Papa, cuando finalmente lo llaman. Recordemos que todo esto pasa después de la visita del Papa acá a nuestro país, con el encuentro, cuando habla con los fieles de Osorno y todo. Y finalmente los invita a ustedes y ustedes han contado que se ve un Papa dispuesto a escuchar, atento. Entonces sería muy contraproducente que esta carta que hagamos de leer tenga un sentido real, en el sentido de decir, ok, te acompaño en tu dolor, amigo mío Sati. Eduardo, pero mira, hay que entender que esto primero es una carta privada. Una carta privada en la cual no tendría por qué haber salido a la luz pública. La revela Sati, ¿para qué? Para parecer Blanca Paloma. Eso es más perversión. Bueno, lo segundo es que es muy importante, y algo que le dijimos al Papa, que nosotros, y lo dijimos en la conferencia de prensa en Italia cuando nos veníamos de vuelta, dijimos, nosotros les vamos a creer cuando hayan hecho objetivo. Y lo que hizo con toda la conferencia episcopal chilena no fue aceptar la renuncia, les dijo renuncia. Esa es la realidad. Lo que pasa es que todo el otro eufemismo de cómo interpretarlo, claro, está todo en la palabrería que hay alrededor. Pero el hecho concreto es que están todos renunciados, el hecho concreto es que hay ellos sacando. Ahora, también el hecho concreto es que hay una red, hay un sistema perverso en el cual yo siento, efectivamente, que posiblemente el Papa está tratando de hacer algo, sin duda, que es algo que no... Él, aunque quisiera poner toda su energía, no lo va a poder hacer en vida. Pero este es un proceso que tiene que... esta renovación tiene que venir de la gente. La gente que tiene fe o que cree, tiene que enfrentar, ¿no es cierto?, con coraje, como decía mi mujer, mira, tienen que ser bien hombrecitos, que no sean cobarde, y enfrentar con coraje para la defensa de su fe. De ahí viene la renovación, porque no va a venir de los poderes que ya están enquistados.